Si necesitas, otra vez Que alguien llore por tu amor, otra vez No me llames, no desgarres tu voz Porque yo, no lloraré Porque yo, no lloraré No necesitas de mis lágrimas Hoy alguien llora más que yo Y tú te ríes, te ríes de los dos Pero yo, no lloraré No lloraré Mírame, mírame mi amor El tiempo ha pasado y yo Cantaré, cantaré y tú Siempre sabrás que te hice Y yo, nunca podría hacerte daño No Ni contarte mi dolor No quiero abrarte, ni verte nunca más Porque yo, no lloraré Porque yo, no lloraré Porque yo, no, yo no lloraré No lloraré No lloraré Cantaré, cantaré y tú Siempre sabrás que te quise Y tú, no lloraré Y tú llorarás Y tú llorarás Enfrente de él Rindo se te correrán Otra vez Y a tu paso Los hombres caerán Pero yo, yo nunca más Lloraré Lloraré